y tú que te creías el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y fue despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿a dónde está el orgullo? ¿a dónde está el coraje? porque hoy que estás vencido bendigas caridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acafuado que lástima me da maldito corazón me alegro que oras nunca que llores y te humillas ante este gran amor la vida es una ruleta en que apostamos todo que a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy que buena suerte la espalda se ha volteado no fallaste corazón no vuelvas a apostar ay papacito querías las dos tortas pero te quedaste con ninguna maldito corazón me alegro que oras nunca que llores y te humillas ante este gran amor la vida es una ruleta en que apostamos todo y a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy que buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar 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 no vuelvas a apostar